¿Tienes un dispositivo IOS? Entonces, te encantará utilizar esta útil herramienta. Si tienes un dispositivo IOS, seguro sabrás que para conectar el dispositivo a la computadora, ya sea iPad, iPhone o iPod, debes contar con un administrador, el cual te permite organizar, transferir, etc. Y sabemos que IOS cuenta con el suyo propio, pero déjame decirte que está muy limitado, ya que no cuenta con funciones como descarga de video, convertidor de video, limpieza del dispositivo, transferencia inalámbrica, entre otras cosas. Por eso hoy, quiero recomendarte un software que te permitirá administrar tu dispositivo incluso cuando lo esté conectado. Gracias a su transferencia inalámbrica, podremos también descargar videos, convertir videos, limpiar el dispositivo de archivos basura, entre otras cosas más. Te presento a IOTransferTree, con el que tendremos una mejor organización de nuestro dispositivo, además de muchas herramientas que encontraremos en este software. Si quieres saber cómo convertir, limpiar y transferir con IOTransfer, mira este video. Y lo primero que vamos a hacer es entrar a una página, el cual el enlace estará en la descripción de este video, donde nos va a llevar a la página oficial de IOTransferTree, con la cual obtendremos más información de todo lo que vamos a poder realizar con este software. Nosotros vamos a descargarlo. Una vez que lo hayamos descargado, aquí está, lo ejecutamos y nos va a aparecer la bienvenida al instalador de IOTransferTree. Simplemente le damos instalar y de esta manera se va a instalar completamente fácil y sencillo. Una vez que se ha instalado, simplemente le vamos a dar finalizar. Y como ven, ya estamos entrando al software. Vamos a esperar y como podemos observar, esta es la interfaz del IOTransferTree. Entonces, aquí nos está pidiendo que conectemos nuestra iPad mediante el cable. Una vez que ya hemos conectado, como ven, aquí ya está analizando. Nos dice que ya ha detectado nuestro dispositivo. Aquí nos muestra el nombre del dispositivo, la hora, la batería, entre otra información. Empieza a cargar tanto contactos, pero no cuento con contactos, videos ni música. Solamente cuento con fotografías, las cuales voy a poder transferir a la computadora. Muy fácil. Simplemente le doy transferir y se van a transferir todas las fotos a la computadora. En administrar podemos encontrar todas las fotografías, toda nuestra información que podemos importar a nuestra computadora. Pero yo quiero compartir con ustedes lo que más me interesa y es una función de convertir videos. En esta ocasión aquí vamos a poder convertir cualquier video que tengamos. Vamos a agregar un video. Voy a convertir un video. Va a ser este. Le voy a dar a abrir. Está en formato MP4, pero yo lo voy a convertir en otro formato. Lo voy a convertir en AVI. Y vamos a darle convertir ahora. Como ven, aquí ya está convirtiendo el archivo. Y aquí nos dice que ya ha finalizado. Vamos a abrir la carpeta de salida. Y aquí está nuestro video en formato AVI, el cual de igual manera aquí lo vamos a poder enviar a nuestro dispositivo. Aquí dice transferir al dispositivo de iOS. Si nosotros le damos aquí, automáticamente lo va a enviar a nuestro dispositivo con un solo clic. Y ahora vamos a ir a la transferencia de archivos de manera inalámbrica sin tener que conectar con un cable. Vamos a darle iniciar transferencia. Pero antes, vamos a tener que descargar la aplicación de Iotrans para nuestro dispositivo iOS. Simplemente vamos a clicar aquí y vamos a buscar con este nombre en la tienda de aplicaciones de App Store. Ok. Una vez que ya estamos en el dispositivo, nos vamos a ir a la tienda de App Store y vamos a buscar Iotransfer, Iotrans. Simplemente lo vamos a descargar y lo vamos a abrir. Aquí podremos encontrar todos nuestros archivos, desde la música, fotografías, entre otras cosas más que podremos ver. Si nosotros queremos enviar algo a la computadora, simplemente tenemos que marcarlo y le damos enviar. Automáticamente se nos van aquí y aquí está comprimiendo y después se nos va a enviar a nuestra computadora de manera inalámbrica. De igual forma, si queremos nosotros enviar un archivo de nuestra computadora, lo vamos a poder hacer de forma inalámbrica dándole, arrastrando los archivos aquí. En este caso voy a arrastrar una imagen. Voy a enviar esta imagen y la arrastro aquí. Y ahora simplemente voy a revisar. Aquí voy a revisar la fotografía. Vamos a entrar y como ven aquí en todas las fotos, en la parte de acá abajo, me está enviando la foto. Como podemos ver aquí ya me envió la foto con la calidad que la he enviado. De esta manera es como vamos a poder transferir toda nuestra información sin tener que estar conectados con un cable USB. De esta manera podemos transferir cualquier tipo de archivo desde música, contactos, etc. hacia nuestra computadora y hacia nuestro dispositivo de iOS. Con IOTransfer vas a poder utilizar todo este tipo de herramientas, descargar videos, convertir videos, pasarlos a tu dispositivo, pasar de forma inalámbrica e incluso también vas a poder hacer una limpieza para poder eliminar todos esos archivos temporales, archivos basura, con un simple clic dándole en limpiar y automáticamente va a empezar a limpiar tu dispositivo. Con IOTransfer tendrás un dispositivo 100% optimizado y una buena herramienta. El enlace estará en la descripción de este video. Yo soy Master, un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial. Hasta luego. Chau! 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 Chau!